novena a la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo nos ponemos en presencia del señor por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén oración al espíritu santo con humildad y sencillez dispongamos nuestro corazón a dios padre todopoderoso a jesús nuestro señor y al espíritu santo asimismo al inmaculado corazón de maría pidamos a jesús la presencia del espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo haz que guiados por el mismo espíritu sepamos reconocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos por jesucristo nuestro señor amén oración a las santas llagas nos antiguamos cinco veces contemplando y adorando las santas llagas de nuestro señor jesucristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoro la llaga de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti amor por ti en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoro la llaga de tu sagrada manos con dolor profundo y verdadero 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 permíteme que todos los trabajos penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti en el nombre del padre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoro la llaga de tus sagradas manos con dolor profundo y verdadero permite que todo trabajo de mis manos en este día sean actos de amor por ti en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adoro la llaga de tus sagradas pies con dolor profundo y verdadero permíteme que cada paso que dé en este día sea un acto de amor por ti jesús mío por los méritos de tus santas llagas perdónanos y con compadécete de nosotros oración al ángel custodio unámonos en un mismo espíritu en nuestras peticiones envía señor al ángel custodio de nuestra ciudad y tiende alrededor de nosotros un círculo de protección con tu preciosa sangre a sí mismo o dios misericordioso te rogamos bendigas este hogar ya cada uno de los que aquí moran oración a san miguel arcángel primado entre los príncipes del cielo me uno a tu acción de gracias o dios porque te ha creado tan excelente y perfecto y con un celo tan inmenso por su gloria como manifiesta tu admirable sumisión a sus divinos decretos san miguel arcángel defiéndenos en la lucha de nuestro amparo contra la perversidad y las acechanza del demonio que dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tuvo príncipe de la milicia celestial con la fuerza que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas y de los hogares amén oración del perdón está en la primera carta de san pablo a los cristianos de efesios capítulo 1 versículo 7 me apropio de la palabra que dice que hay redención en su sangre señor quiero que tú en esta hora me redimas perdóname por alejarme de ti con mis actitudes quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy me acojo a la promesa que dice pero si vivimos en la luz así como dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su hijo jesucristo nos limpia de todo pecado primera carta de san juan capítulo 1 versículo 7 la sangre de tu hijo jesucristo me limpia de todo pecado por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy séllame con tu sangre retira de tu presencia toda maldad que haya cometido ante ti haciendo lo que no te agrada gracias por tu sangre liberadora amén ofrecimiento padre eterno os ofrezco la preciosísima sangre de jesucristo en reparación de mis pecados por las benditos por las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la santa iglesia padre eterno os ofrezco la preciosísima sangre de jesús con todos sus merecimientos para expiar todos los pecados que he cometido durante toda mi vida para purificar el bien que pude haber hecho con mezquindad durante toda mi vida para suplir por todo el bien que debía hacer y no hice en toda mi vida alabanzas a la sangre de cristo jesús autor de nuestra salvación bendita sea tu preciosísima sangre jesús que diste tu sangre en precio de nuestro rescate bendita sea tu preciosísima sangre jesús cuya sangre nos reconcilia con dios bendita sea tu preciosísima sangre jesús que con tu sangre limpias nuestras culpas bendita sea tu preciosísima sangre jesús por cuya sangre tenemos acceso a dios bendita sea tu preciosísima sangre jesús que con tu sangre bendita sea tu preciosísima sangre jesús con cuya sangre preguntamos las delicias del cielo bendita sea tu preciosísima sangre jesús que con tu sangre como traje del reino de fortalece nuestra debilidad bendita sea nuestra debilidad bendita sea tu preciosísima sangre jesús que no das tu sangre en la eucaristía bendita sea tu preciosísima sangre jesús cuya sangre es nuestro valor ante dios bendita sea tu preciosísima madre bendita sea tu preciosísima sangre jesús bendita sea tu preciosísima sangre jesús cuya sangre proclama nuestro valor ante dios bendita sea tu preciosísima sangre oración a la virgen maría virgen maría tú que viste fluir del cuerpo de jesús la sangre bendita con que jesús tu hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados tú bendita virgen maría que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara por la sangre que brotaba en todo su cuerpo por los latigazos recibidos esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión aquí cada uno le entrega las peticiones a nuestra madre santísima amén oración de sellamiento yo cada uno dice su nombre me coloco a los pies de jesucristo y me rindo a su señorío me ato a su santa voluntad me amarro con los lazos infinitos de su misericordia abro mi corazón de par en par para que penetre invada todo mi ser en el nombre de nuestro señor jesucristo muerto y resucitado yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí sobre mi familia sobre mis bienes espirituales y materiales yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiada de odios resentimientos temores angustias soledades tristezas dolores y todo sentimiento negativo yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de jesús sello mi alma en la sangre preciosa de jesús yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de jesús sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de jesús sello con la sangre preciosa de jesús a mis hijos hay cada uno nombra a sus hijos para que ante el sello poderoso de la sangre de jesús huya toda fuerza del mal aplico la sangre de jesús sobre mi casa los que habitan en ella derramo la sangre de jesús en mi trabajo negocios para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño amén oración de baño de sangre jesús salvador nuestro presenta al padre esa sangre tuya que en virtud del espíritu santo derramaste por nuestro amor purifícanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada esperamos alcanzar por ella la gracia que estoy pidiendo a través de esta novena cada uno presenta sus peticiones amén oración al señor jesús señor jesús dame de beber del torrente de tus delicias tu sangre preciosa apagará mi sed tu sangre preciosa me lavará de toda mancha tu sangre preciosa me asegura la vida eterna señor bendito seas por esa sangre que derramaste por mí en la eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial amén oración para todos los días jesús mío varón de dolores acepta el homenaje que quiero tributar vuestra preciosísima sangre durante esta novena como señal de mi más sincero agradecimiento por los dolores y sufrimientos que voluntariamente padeciste en reparación de mis innumerables pecados y como una prueba de vuestro inmenso amor hacia mí os adoro como a mi único dios que quiso hacerse hombre para salvarme de la muerte eterna os doy gracias como a mi mejor amigo porque entregaste tu vida como una prueba del mayor amor posible os pido perdón por las pocas veces que me he acordado de ti varón de dolores y por haber sido la causa de tus dolores y sufrimientos con los muchos pecados que he cometido os ruego jesús mío me concedas todas las gracias que necesito para conocerte amarte y servirte fielmente hasta la muerte y salvar mi alma alcánzame una devoción ferviente a tu sagrada pasión por la que me has redimido y a tu preciosísima sangre enséñame a saber unir las penas y sufrimientos de mi vida con los tuyos por los méritos de tu preciosísima sangre y la intercesión de tu madre la virgen de los dolores te pido me conceda la gracia especial que deseo en esta novena aquí cada uno le pide a la preciosa sangre nuestro señor jesús lo que desee con la filial confianza me abandono a tu santa voluntad y si no es tu voluntad concédeme lo que te pido te suplico me concedas lo que consideres más beneficioso para mi alma concédeme la gracia de conocerte amarte y sentir arrepentimiento de haberte ofendido te pido esta gracia por tu preciosa sangre por aquella sangre preciosa que baño tu cuerpo sagrado y cayó gota a gota hasta el suelo en el huerto de los olivos por aquella sangre preciosa que fluía de tu cuerpo sagrado durante los azotes por aquella sangre preciosa que cubrió tu rostro sagrado en la coronación de espinas por aquella sangre preciosa que brotó de tus manos y pies en el calvario por aquella sangre preciosa que emanó de tu sagrado corazón después de tu muerte por la sangre preciosa que todavía se ofrece cada día sobre nuestros altares en la santa misa por la sangre preciosa que debemos en la sagrada comunión de la que dijiste el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna segundo día de la novena debemos relacionarnos con todo lo que nos rodea con la creación con nosotros mismos con lo que están alrededor con nuestros familiares etcétera de la primera carta de san pablo a los cristianos colosenses capítulo 1 versículo 20 y por medio de cristo quiso poner en paz consigo al universo eterno tanto lo que está en la tierra como lo que está en él en el cielo haciendo la paz mediante la sangre de cristo derramó en la cruz testimonio cuenta maritza que ella era una persona muy resentida peleaba con todo tenía mucho odio en su corazón no se amaba ni a ella misma un día en una oración invocó la sangre de cristo para que limpiara su corazón descubrió el poder de la sangre porque pudo perdonar a una persona que le había hecho mucho daño y su interior se llenó de paz desde ese día gozos o adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre tiene poder tu sangre tu sangre sana mi ser hoy me cubro con tu sangre y sello todo mi ser líbrame del hambre y de cualquier escasez o adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición ven sangre redentora tu sangre tiene poder tu sangre sana mi ser tu sangre limpia mi alma y protege todo mi ser o adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición ven sangre redentora ven sangre redentora ven sangre redentora transforma hoy mi hogar ven sangre redentora quiero ser liberada de toda influencia del mal oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición rocíame jesús con tu sangre redentora te entrego todas mis deudas para alcanzar así la victoria sobre cualquier atadura que me aflige y me destruye trayendo sobre mi vida toda clase de amargura oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición fluye sangre redentora fluye sobre mi vida fluye sobre mi vida apartando de mi negocio casa toda fuerza apresora que no me deja dormir ni tampoco ser feliz oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición tu sangre redentora destruye toda maldad hoy te pido que me ayudes en esta necesidad oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición hoy te pido que construyas las áreas afectadas en mi vida pasada sanando en mi las heridas que dejaron como cascadas una fuerza de amargura de tristeza y de dolor oh adorable sangre de jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición Tu sangre es fuente de poder y liberación, por ella fuimos limpiados para obtener bendición. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Sangre de Cristo, precio de rescate, sello que nos marca la garantía que tú nos entregaste. Con esa sangre preciosa, hoy quiero que en esta angustia que tengo, vengas a ayudarme. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Rosario de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor, así sea. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo! Sana las heridas en el sacatísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llamada amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llamada amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llamada amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. La preciosa llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo al momento de ser clavada en este primer misterio. Por la preciosa llaga de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella. Salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas almas. Amén. ¡Oh preciosísima sangre de Jesucristo! Sana la herida en el sacatismo con el sombre Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros de la moneta sangre preciosa de jesucristo nona de nosotros sangre preciosa de jesucristo salvano a nosotros la moneta sangre preciosa de jesucristo saludo de mun expenses sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro señor jesucristo templo de la divina sabiduría tabernáculo del divino conocimiento luz del cielo y de la tierra nos cubra ahora y siempre amén segundo misterio la preciosísima llaga de la mano izquierda de nuestro señor jesucristo al momento de ser clavada por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó la preciosa sangre que brota de ella salve las almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales amén o preciosísima sangre de jesucristo sana las heridas en el sacerdismo corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores de rama en efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora en la hora de nuestra muerte amén sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo sangre preciosa de jesucristo sangre preciosa de jesucristo sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero sangre preciosa de jesucristo salvan a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, salva a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salva a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Tercer Misterio La preciosísima llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo al momento de ser clavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, cubra los cimientos de la iglesia católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacatismo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el amor entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el amor entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el amor entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el amor entero. sangre preciosa de jesucristo salvarás a nosotros y ambiente sangre preciosa de jesucristo salva a nosotros vamos entero sangre preciosa de jesucristo salva a nosotros era muy entero sangre preciosa de jesucristo se van a nosotros entero sangre preciosa de jesucristo Samantha será sangre preciosa de jesucristo Salvador completo sangre preciosa de jesucristo Salva a nosotros el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio. La preciosísima llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo al momento de ser clavado. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratismo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia y tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. sangre preciosa de jesucristo salva nuestro el mundo entero sangre preciosa de jesucristo salva nosotros hemos entero sangre preciosa de jesucristo salva nosotros hemos entero sangre preciosa de jesucristo salvador del mente sangre preciosa de jesucristo salvador del mundo entero sangre preciosa de jesucristo sábana sobre intero sangre preciosa de jesucristo Salva a nosotros el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Quinto misterio. La preciosísima llaga del sagrado costado de nuestro Señor Jesucristo al momento de ser traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione los problemas presentes y nos enseñe el camino hacia nuestro Dios para la gloria eterna. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo. Sana la herida en el sacatismo, corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvan a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratismo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratismo corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratismo corazón de Jesús. Dios te salve, reina y madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muestranos a Jesús, fruto bendito a tu vientre. Oh clementísima, oh peadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos con tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, inmaculado corazón de María, ruega por nosotros, San José, esposo de María, ruega por nosotros, Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros, San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros, todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros, todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros, letanías a la preciosa sangre de Jesucristo, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre celestial, y ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, y ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, y ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, y ten piedad de nosotros, oh preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de salvación, y ten piedad de nosotros, sálvanos a nosotros y al mundo entero, océano de la sangre de Jesucristo, libéranos, sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, alianza eterna, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, divina caridad, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, sagrado vino, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, poder de los cristianos, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, sangre sanadora, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, sangre ungidora, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, libéranos, sangre preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos, sangre preciosa de Jesucristo, sangre de resurrección, sangre preciosa de Jesucristo, bebida de los ángeles del cielo, sangre preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, sangre preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, sangre preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, sangre preciosa de Jesucristo, paz del mundo, sangre preciosa de Jesucristo, luz del cielo y de la tierra, sangre preciosa de Jesucristo, arco iris en el cielo, sangre preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, sangre preciosa de Jesucristo, palabra de Dios en nuestros corazones, sávanos, sangre preciosa de Jesucristo, arma celestial, sávanos, sangre preciosa de Jesucristo, divina sabiduría, sávanos, sangre preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, sávanos, sangre preciosa de Jesucristo, misericordia del Padre, sávanos, oh preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo, oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo, oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos cómo consolar a Jesús, oh preciosísima sangre preciosa salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti, libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te suplicamos, te suplicamos, protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos, acógelos en la gloria eterna, ten misericordia del mundo entero, y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús, te adoramos, oh preciosa sangre de misericordia, amén. oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagatismo corazón de Jesús, oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagatismo corazón de Jesús, oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sagatismo corazón de Jesús, bajo tu amparo nos acogemos, santa madre de dios no deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oración que contienen los deseos de jesús y nos unen a él pidamos por la unidad de todos los cristianos jesús que nuestros pies vayan juntos que nuestras manos recojan unidas que nuestros corazones latan al unísono que nuestro interior sienta lo mismo que el pensamiento de nuestras mentes sea uno que nuestros oídos escuchen juntos el silencio que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una en la otra y que nuestros labios supliquen juntos al eterno padre para alcanzar misericordia amén consagración a la sangre preciosa de jesucristo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en el evangelio según san juan capítulo 6 versículo 56 consciente de mi nada y de tu sublimidad misericordioso salvador me potro tus pies y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mi ingrata criatura te agradezco especialmente por liberarme mediante tu sangre preciosa del poder destructor de satanás en presencia de mi querida madre maría mi ángel custodio mi santo patrón y de toda la corte celestial me consagro voluntariamente con corazón sincero o queridísimo jesús a tu preciosísima sangre por la cual ha redimido al mundo del pecado de la muerte y del infierno te prometo con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa preciosa precio de nuestra redención a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos de esta manera deseo reparar por mi desrealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del precioso precio de su salvación oh si mis propios pecados mi fialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti oh santa y preciosa sangre pudieran ser borrados he aquí querido jesús que te ofrezco el amor el honor y la adoración que tu santísima madre tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre te pido que olvides mi falta de fe frialdad del pasado y que perdones a todos los que te ofenden oh divino salvador rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre a fin de que te amemos oh amor crucificado de ahora en adelante con todo nuestro corazón y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación amén por todos los bienhechores de esta devoción vamos a orar un padre nuestro un ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje de caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio hoy siempre por los siglos de los siglos amén himno sangre de Jesús sangre de Jesús sangre de Jesús cúbrenos sangre de Jesús sangre de Jesús sangre de Jesús cúbrenos sangre de jesús sangre de jesús sangre de jesús cúbrenos adoración sangre preciosa de jesús adoración sangre preciosa de jesucristo te adoramos sangre preciosa de jesús te adoramos sangre preciosa de jesucristo adoración sangre preciosa de jesús adoración sangre preciosa de jesucristo oración breve de sanación por el perdón conviene recitar esta oración por cada una de las personas que se vaya descubriendo con la ayuda del espíritu santo que han influido negativamente en la propia vida desde el momento de la concepción puede ser que ya se les haya perdonado conscientemente pero es recomendable hacerla también para pedir a dios que sane las posibles heridas que hayan podido quedar en el inconsciente o en el subconsciente te alabo y te bendigo señor por tu criatura perdono señor por todo cuanto me ha ocasionado queja distancia o rechazo hacia su persona con tu gracia señor acepto lo bendigo y declaro libre e inocente de toda deuda conmigo dale señor la gracia eficaz para que me perdone por todos los motivos de rechazo de queja que haya encontrado en mí perdóname señor por cuanto en mí no ha sido hacia esta persona según tu amor y ayúdame a perdonarme a mí mismo por todo ello pido a nuestro señor jesucristo que corte cualquier atadura que el maligno haya dejado y en mí como consecuencia de estas acciones y pongo esa atadura a los pies de los pies de la cruz de cristo gracias señor amén amén oración de sanación intergeneracional este es específicamente para los días lunes pero en la novena vamos a hacerla todos los días se recomienda una vez por semana es decir los lunes como dije recién santísima trinidad padre hijo y espíritu santo dios único inmenso eterno y omnipotente que habitáis en nosotros os alabo bendigo y proclamo como el único dios y señor de mi familia y os doy gracias por todos los dones que han llegado hasta mí a través de mis ancestros padre eterno me abandono a tu poder a tu misericordia a tu amor y pongo en tus manos amorosas a todos mis antepasados para que derrame sobre ellas y sobre mí la gracia de tu paz te pido perdón por sus pecados y por los míos propios renuncio a las malas obras a las que se apegaron las generaciones de mi origen te ruego y te pido perdón por cuantos de ellos aún penan en el purgatorio y acogiendo tu perdón te ruego que rompas las cadenas y atarduras tejidas por el maligno en ellas y en mí para que los hijos no las hereden señor jesús por tu preciosa sangre derramada en la cruz te ruego señor que rompas todas las ataduras causadas por mis omisiones de perdón a otros por las obras injustas robos atrasco estafas suicidios muertes violentas trágicas y en las guerras perdón a los pecados de desviaciones sexuales lesbianismo sodomía bestialidad y masoquismo anonismo violaciones y todo género de abusos en este campo perdona los pecados de aborto de las heridas a los hijos de los divorcios y separaciones de la infidelidad y del engendramiento fuera del matrimonio perdona los pecados del abandono de los padres en la vejez y la necesidad y de haber impedido a sus moribundos el acceso a los sacramentos ya las exequias cristianas perdona en fin a todos mis antepasados los pecados de satanismo brujería espiritismo magia masonería habla quija y acciones tabla quija y acciones de las sectas de nueva era y toda convivencia con las prácticas del espiritismo o del ocultismo espíritu de luz y de sabiduría danos el discernimiento y el don de ciencia que nos permita conocer las situaciones de nuestras generaciones pasadas que aún pueden afectar o siguen afectando a nuestra vida personal y en nombre de todo mi estirpe género genealógica te ruego que san es toda herida que abre puertas a la acción de los espíritus maléficos por las que buscan hacernos daños material o espiritualmente que tu gracia fluya en nosotros de continuo vivificando nuestro existir en la trinidad santísima por toda la eternidad amén oración de adjuración ésta se debe rezar los días martes te alabo y te bendigo señor porque me has dado razón e inteligencia te doy gracias señor por las difíciles pruebas que he vivido y me arrepiento de haber pensado a veces que me las has enviado para causarme sufrimiento y porque te he culpado por ello perdón señor por esos reproches y rebeldías acudo a la intercesión de la santísima virgen maría y te pido perdón señor mío y dios mío por toda mancha y contaminación que haya en mi mente por ese racionalismo por la vanidad espiritual y por todo pecado cometido desde mi inteligencia también te pido perdón por haber vivido la fe de mi iglesia católica no desde el corazón como tú deseas sino desde el racionalismo y con tu gracia señor me perdono también a mí mismo pido perdón perdón señor a todas las personas a quienes he hecho daño con esta mentalidad dale señor la gracia de que me perdonen por mi parte perdono señor a toda persona institución que me hayan dañado empujándome a vivir así cuando se sabe cuáles son las fuentes de las malas influencias nombrarlos ahora en concreto cada uno lo nombra te quiero entregar señor todo el racionalismo que haya quedado en mí y renuncio a toda rutina esquema condicionamiento o hábito de vida que he heredado o adquirido en el transcurso de mi exigencia existencia y renuncio también a toda norma estructura costumbre y comportamiento que tengan como causa los estudios que realizado por mí mismo o bien en instituciones grupos sectas y todo tipo de comunidades a los que he pertenecido que no sean de tu agrado declaró que jesucristo es el señor de la paz y que sólo él me la puede dar señor jesús te pido que tu paz venga a mi corazón igualmente declaró que jesucristo es el señor de la sabiduría y del conocimiento y que yo no quiero más conocimiento que el que venga de su persona renuncio a querer saberlo todo a comprenderlo todo a controlarlo todo renuncio a entender y controlar a dios solo desde mi pensar y a buscar la paz y a mirar mi existencia solo desde mis razonamientos señor te pido perdón por todas las veces en las que he pretendido controlarte y abarcar tu revelación y tu providencia conmigo desde mi razón padre eterno te ruego que cortes todas las ataduras de mi ser a esos hábitos racionalistas que me mantienen a la defensiva ante ti y me impiden abrir mi corazón a la acción del espíritu santo ángel de mi guarda pone esas ataduras a los pies de la cruz de nuestro señor jesucristo a quien pido que destruya todo obstáculo impedimento barrera resistencia que consciente o inconscientemente haya interpuesto con mi razonar a la acción de tu santo espíritu declaró que jesucristo es el señor de mi razón e inteligencia y de todas las áreas de mi vida baña señor jesús mi mente con tu sangre preciosa y cúbrela con tu amor llena con tu amor los vacíos de mi corazón señor jesús reconstruyeme por dentro y sana por los méritos de tu preciosa sangre todo daño que haya quedado en mi mente imaginación y pensamientos en mi creatividad y en mi inteligencia en mis razonamientos como consecuencia del espíritu maligno del racionalismo autorizo a que tu santo espíritu irrumpa sin trabas en mi razón en mi inteligencia y en mi corazón con entera libertad sin oposición ni resistencia pues abro mi espíritu a su luz que deseo anhelo y necesito amén amén y amén oración de liberación contra ruina y miseria esta debe rezarse los días miércoles en el nombre de jesús de nazaret y por su preciosísima sangre te ruego padre celestial que antes líes y encadenes ahora mismo el poder de toda potestad y principado maligno que satanás me haya asignado para impedir que alcance mi potencial como hijo de dios y recibir las bendiciones de mi ser integral y los bienes materiales que tú deseas para mí y los míos junto con los dones del espíritu santo ordena que esos espíritus maléficos se retiren y queden sin poder algunos sobre mí desde este momento atados ligados y encadenados señor jesús por el poder redentor de tu preciosísima sangre ordena satanás quitar sus sucias manos de mis bienes mis negocios mi dinero mis trabajos estudios de mi hogar de mi familia y de mi vida ordena también que todo espíritu maligno de enfermedad ruina pobreza miseria escasez y deuda queden desarraigados y destruidos jesús expulsa los y arroja los lejos de mí al lugar que les corresponde y ordenales que nunca más regresen porque sólo tú eres el dueño de mi vida y quien me cuidas y proteges padre celestial por la preciosa sangre derramada de tu hijo jesucristo te ruego que envíes a tus santos ángeles para que definitivamente arrojen lejos de mí esas fuerzas malignas y te suplico que envíes tu espíritu santo para que abriendo las ventanas del cielo derrame ahora prosperidad y bendiciones sobre mí mis tareas trabajo negocios estudios mi familia lo pido en el santo nombre de jesús acudiendo a la intercesión de la virgen maría auxiliadora y de san jose de los santos arcángeles y ángeles y de todos los santos amén amén y amén oración para romper ataduras esta debe decirse los días jueves oración para romper todo maleficio y debilitar las fuerzas satánicas esta oración puede ser recitada por quienes padecen los efectos de algún maleficio o hechizo el es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación como está escrito en el libro de isaías capítulo 12 versículo 2 también está indicada para cuantos han realizado algún maleficio han estado en contacto con magos magnetizadores o videntes o con el mundo del ocultismo y en especial con el espiritismo hágase siempre la señal de la cruz donde se indica expresamente y después de renovar los compromisos bautismales con la recitación del credo se debe añadir lo siguiente padre nuestro que estás en el cielo te amo te alabo te adoro te doy gracias por haber enviado a tu hijo jesucristo para salvarme el que es el vencedor del pecado y de la muerte te doy gracias también por haber enviado a tu santo espíritu que me fortalece me guía y me santifica y te doy gracias por maría mi madre del cielo que intercede por mí con los ángeles y los santos padre nuestro del cielo que el agua que me lavó en el bautismo remonte el curso del tiempo a través de las generaciones de mi padre y de mi madre para que mi familia entera sea purificada de todos sus pecados y de las maléficas influencias de satanás y de los espíritus malignos en mi nombre de mis padres y antepasados yo hoy te pido perdón por todas las invocaciones a los poderes ocultos hechas en ofensa del santo nombre de jesús por el poder de este nombre declaro hoy que pongo bajo la soberanía del señor jesús cuánto me pertenece material y espiritual ya haya estado infestado o sometido a las acciones de satanás y sus secuaces o padre eterno infunde tu santo espíritu en mi corazón e ilumina las oscuridades de mi ser donde todavía no alcanzo tu luz muéstrame a toda persona que necesite mi perdón y todo pecado que yo no haya confesado descubre cuánto en mi vida te ha desagradado y las torpezas que dieron a satanás la posibilidad de manejar mi espíritu te entrego y todas las puertas abiertas que permitieron al maligno introducirse en mi existencia a tus pies pongo todas las ocasiones en que he rehusado perdonar te entrego todos mis pecados y te doy gracias por tu perdón y por tu amor señor jesús al pie de tu santa cruz me arrodillo y te ruego que laves mi corazón con tu preciosa sangre la que brotó de tu sagrado corazón y de tus santas llagas purifícame con esa agua viva y envuélveme en tu luz señor jesús por tu santa santo nombre ata todos los espíritus malignos del aire del agua de la tierra de los abismos y del mundo infernal también ataduras ya todos los emisarios de satanás que buscan pervertir la belleza y el bien de tu creación ordena todos esos espíritus maléficos que se arrojen inmediatamente a tus pies sin hacerme daño para que tú puedas disponer de mí según tu santa voluntad señor jesús con tu santa cruz y por el poder de tu preciosa sangre rompe quiebra anula toda maldición traición desviación e influencia de los malos espíritus toda maldición bloqueo hereditario conocido o desconocido todo encantamiento sortilegio trampa mentira atadura obstáculos predicción y deseo diabólico así como todo desorden y enfermedad incluidos los provocados por mis propios pecados y faltas señor jesús con tu santa cruz rompe y anula la transmisión de todo compromiso satánico de toda promesa de toda atadura de todo vínculo de orden espiritual urdido por el infierno con tu santa cruz corta y ser cerca todo posible atadura y sus consecuencias con astrólogos adivinos videntes medios curanderos quiromantes jeques adectos a la macrobiótica a la meditación trascendental o a las sectas de la nueva era y con cuantas practican ocultismo o adivinación en bolas de cristal hojas de té pasos de café líneas de la mano cartas tarot y toda atadura con espíritus guías magos brujas y todo aquello que se entreguen a cualquier forma de magia vudú macumba insimilares en tu nombre señor jesús rechaza todas estas prácticas y ruega al padre que destruya todas las consecuencias cuyo origen sea la participación en sesiones espiritistas o mediúmicos consultas de horóscopos radioestesia o péndulo escritura automática y todo tipo de recetas o preparados ocultos así como toda clase de superstición que no rinda jesucristo el honor y la gloria que les son debidos ven espíritu santo que el fuego de tu amor inunde mi corazón sana las heridas de mi desamor y purifica mi ser de toda mancha maligna haz libre mi corazón regenerado en la intimidad de la santa y omnipotencia trinidad amén 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 oración de la sangre de cristo debe rezarse los días viernes esta oración se recita para sellarse y protegerse con la sangre de cristo recordando la revelación de san juan estas son los que vienen de la gran tribulación han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero como está en el libro del apocalipsis capítulo 7 versículo 14 se toma el crucifijo y con él se trazan la señal de la cruz sobre una misma o comienzo de cada apartado señor jesús por tu nombre y con el poder de tu preciosísima sangre sella toda persona hechos situaciones o acontecimiento a través de los cuales el enemigo busque hacernos daño sella jesús toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra sella en tus límites y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que hoy vivimos te suplico señor que sella con tu preciosa sangre mi vida personal con todas mis cosas materiales y rituales mis sentimientos para que todos mis afectos sean en ti mis inquietudes para creer que escuchas mi oración mi corazón para que no se asiente jamás en él ningún espíritu de amargura rencor u odio desorberbia orgullo vanidad o jactancia de culpa tristeza o depresión de duda inseguridad o miedo sella mi voluntad para que esté presta siempre hacer el bien mi mente para que en ella broten sólo los pensamientos que llevan al gozo y a la paz en tu espíritu mis palabras para que sólo sean de alabanza a dios mi bendición para todos y mi cuerpo para que reciba la salud y sea protegido de accidentes y enfermedades y sobre todo sea preservado del pecado sella mi pasado mi presente y mi futuro para que todo quede liberado sanado y preservado de las influencias maléficas con el poder de tu preciosa sangre sella jesús nuestra casa y a todos los que habitan en ella cada uno nombra a todos los que habitan en su casa y también a quienes la visitan sella los alimentos y los bienes que nos das como sustento sella la tierra las puertas ventanas paredes techos y pisos su fantonería y tendida eléctrica los objetos la ropa y hasta el aire que respiramos y coloca un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia de mis seres queridos amigos vecinos compañeros de trabajo mencionar a quienes más lo necesiten para que todos quedemos bajo tu protección y amparo te suplico señor que selles con el poder de tu sangre los lugares que visitemos este día las personas o instituciones con quienes tratemos aquí nombrar a cada una de ellas los vehículos las carreteras y las vías los medios de transporte que usemos y todo nuestro trabajo material espiritual sella también mi economía y los negocios de la familia para que tu prosperidad se derrame en abundancia y tu providencia ahuyente todo espíritu de ruina y deudas en mi vida y derrama en fin tu preciosa sangre sobre los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella señor jesús que tu sangre preciosa nos haga invisibles cuando se nos acerque el maligno sella todo mi ser y guárdame bajo tu protección para quedar libre de sus acechanzas permíteme reconocerlas y vencerlas por la invocación de tu santo nombre y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos te suplico señor que envíes a tu santísima madre del perpetuo socorro para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo y me acompañe con san miguel arcángel y sus nueve coros angélicos con san gabriel san rafael y mi ángel de la guarda y gracias señor porque tú eres el guardián que nunca duermes gracias por tu preciosa sangre que nos preserva de todo mal bendito y alabado seas por siempre señor amén, amén, amén oración de sanación interior desde el seno materno esta oración debe rezarse los días sábados esta oración tiene como objeto pedir a dios por la intercesión de la madre de su hijo sane con la fuerza de su espíritu las heridas afectivas que se hayan producido en el inconsciente durante la gestación y los primeros meses de vida extrauterina y aquellas otras que hayan quedado en el subconsciente por los traumas del resto de la vida mientras la persona siga padeciendo los efectos de sus heridas interiores conviene que lo repita periódicamente por ejemplo cada sábado santísima trinidad os alabo os adoro y os amo y os declaro mi único dios y señor renunciando a toda servidumbre a los espíritus malignos señor jesús te ruego que manifieste tu amor misericordioso y vengas a curar cuanto necesitas ser sanado en mi existencia actual y pasada tú me conoces mejor que yo mismo porque eres más íntimo a mí que yo mismo y mucho antes de mi concepción me has amado con un amor único mi vida está en tus manos a tus manos encomiendo señor el instante de mi concepción si no fue en un clima de amor con el deseo de darme la vida sino en la coacción en el miedo o la violencia ven a sanarme dios de ternura y de bondad que la virgen santísima me geste de nuevo en el espíritu y me libere de toda influencia negativa que produzca en mi desgano de la vida o tendencias autolesivas hasta la muerte virgen maría bendísima en cada etapa de mi crecimiento de embrión y de feto pon tus manos en los primeros 15 días de gestación cuando aún no había signos de embarazo y pude sentirme abandonado o inseguro expande tu amor en cada repliegue de mi corazón cura las heridas que mis padres pudieron causar en mí al conocer mi existencia sobre todo la herida del rechazo y sus consecuencias de angustia, inseguridad, opresión falta de autoestima y opción de rechazo a la vida señor jesús te ruego que cure las heridas del segundo mes de mi gestación hazme sentir oh dios mío cuánto valgo para ti sobre todo si mi madre experimentó miedos angustias o traumas cuando me esperaba si me he sentido no deseado rechazado por ello por ella o si mi padre tampoco me deseó dame la gracia de perdonar a mis padres sabiendo que tú me has cuidado siempre como a la niña de tus ojos virgen santísima sana las heridas del tercer mes de mi gestación cuando se manifestó mi condición masculina o femenina y se configuró mi sexualidad cerebral para que con gozo pueda aceptarla y pueda alabar y bendecir a la trinidad por sus dones rechazando toda atadura del maligno si es que mis padres desearon otra condición sexual para mí ven a sanar madre las heridas del rechazo de mi identidad madre de dios intercede ante el padre para sanar las heridas que se hayan producido durante el cuarto mes de mi gestación sana en mí toda inseguridad zozobra, miedo, rechazo o una vida extrauterina que pude presintir como dolorosa si es que hubo desavenencias conyugales entre mis padres disgustos profesionales o si en ese tiempo mi madre padeció alguna enfermedad, accidente o sufrió en exceso por el fallecimiento de un ser querido líbrame madre de todo espíritu de muerte e influencias malignas que buscaron que fuese una persona pesimista negativa, apagada o enfermiza señor Jesús te alabo, te bendigo y te proclamo como mi único Dios y rechazo toda forma de idolatría líbrame señor de toda contaminación maléfica si es que en el quinto mes de mi gestación o en otros los míos tuvieron algún contacto con la brujería ya fuese porque mi madre acudiera a adivinas o curanderas o bien porque alguien le hubiera hecho algún maleficio madre de la vida intercede ante tu hijo para librarme de toda mediunidad si en mi vida hubiera alguna conexión con los muertos por causa de anteriores embarazos de mi madre malogrados o sucesos relacionados con la muerte saña señor las heridas del sexto y séptimo mes de mi gestación cuando el embarazo se hizo más pesaroso a mi madre que tu madre santísima venga a sanarme y me haga vibrar de alegría en el espíritu santo como hizo con juan bautista en el vientre de isabel sobre todo si en ese tiempo me hubiera sentido angustiado o rechazado porque mi madre o no se cuidó o no recibió la ayuda que entonces necesitaba madre de dios líbrame de mis miedos ante el nacimiento en tus manos pongo los dos últimos meses de mi gestación y ruego que sanes toda herida de opresión angustia y rechazo si todo esto me impulsó a huir de la vida o provocar el parto antes de tiempo o bien o retrasarlo o bien a no querer nacer del señor señor y dador de vida alcánzame un amor grande a la existencia o madre santa señor jesús te ruego que sane las heridas de mi alumbramiento los traumas físicos y afectivos que me pudieron perjudicar al nacer cuando hice irrupción en el mundo de los hombres por el poder de tu amor y de tu gracia dame un gran deseo de nacer y renacer en todo instante sobre todo si el miedo me llevó a intentar ahorcarme con el cordón umbilical o bien o ponerme en mala posición para nacer madre de bondad borra en mí toda contaminación visual auditiva o sin estética y todas las secuelas físicas y psicológicas de las heridas y traumas de aquel momento santísima trinidad me recojo ahora unos instantes para acoger y agradecer la sanación y la liberación de las heridas a vidas en mi gestación y nacimiento gracias madre por haber estado allí para recibirme en tus brazos tranquilizadores gracias por ponerme en los brazos de tu divino hijo que me acogió al igual que abrazaba a los niños cuando a él se acercaban gracias por presentarme al padre haciéndome saber que soy hijo de dios muy amado y también deseado sobre quien se ha derramado el don de tu espíritu ahora os presento también los primeros años de mi infancia que tu lulo os ilumine si por la frialdad de mi padre o de mi madre he sufrido si no me dieron el amor y la seguridad que debieron si he padecido carencias de afecto de caricias tranquilizadoras oh señor envía tu espíritu de amor ya que tu madre maría me envuelva en sus brazos me arrulle y me llene de su ternura que ella me acoja tal como soy con mis debilidades de niño pequeño y que jesús venga a besarme y a bendecirme y a imponerme las manos como hizo durante su vida terrena señor jesús si me he sentido agobiado por un amor demasiado posesivo de mi madre o bien aplastado con la autoridad de mi padre sana los recuerdos dolorosos que anidan en mí borra también las secuelas de las disputas y tensiones entre ellos que perturbaron mi inocencia de niño y me provocaron el miedo a que se separaran y me abandonaran de todo corazón señor perdono a mis padres las heridas que sus actos palabras y obras hayan podido provocar en mí y te doy gracias señor por haberme dado la seguridad de que tú me habrías acogido como está en el salmo 27 versículo 10 y nunca me habrías olvidado como está en el libro de isaías capítulo 49 versículo 15 si mi padre y mi madre me hubieran abandonado señor jesús haz que el espíritu santo me colme de amor me haga dichosa y libre abandonado abba papá con todo mi ser si me he sentido solo abandonado y rechazado por los míos o por aquellos con los que contaba por tu amor sanador dame un sentido nuevo de mi dignidad y una sabia estima de mí mismo como está en la primera carta de san pablo a los cristianos de roma capítulo 11 versículo 13 sé tú mi consuelo allí donde he sentido el desamor de otros sana las heridas de los combates que me han traumatizado que han provocado que me encierre en mí mismo levantando barreras frente a los demás sáname de las heridas profundas reprimidas que han endurecido mi corazón las envidias hacia quienes eran preferidos a mí en la familia o en el colegio las rebeldías, las humillaciones, las injusticias la soledad, la amargura de ser marginado las burlas, los insultos o las calumnias Señor Dios omnipotente libérame de la carga de toda maldición familiar ancestral o maléfica que pueda esconderse en mis fracasos, enfermedades o frustraciones dame una confianza y un valor renovados para hacer frente a las pruebas de este mundo sé que tu amor me sostendrá en los tropiezos y en las caídas Señor Jesús dame la gracia de perdonar a aquellos que no me han amado de librarlos de toda deuda sobre mí sáname de todos los traumas de mi infancia de los trastornos de la sexualidad de la inquietud angustiada la vergüenza y la culpabilidad lava todas las manchas de mi cuerpo y de mi alma y sana las heridas causadas por quienes abusaron de mí al violar mi integridad física encomendándome a desviaciones sexuales que hoy me impiden tener relaciones sinceras según tu voluntad ayúdame a firmarme en mi personalidad de hombre o de mujer que la Virgen María madre de purísima inmaculada concepción interceda por mí y me sane de todo este tipo de trastornos Señor mío y Dios mío te ruego también que sane las heridas de mi afectividad que están ligados a experiencias amorosas imposibles o que por cualquier causa no podían tener buen fin haz que te entregue mis aspiraciones y mis fracasos y que en tus manos ponga mis relaciones con los demás enséñame a abandonarme de corazón en tu amor porque sólo tú colmas mi deseo de amarte y ser amado gracias Señor por haberme acompañado durante mi infancia y mi adolescencia por tu amor, por tu luz, por tu verdad perdóname si he llegado a pensar que tú no me querías o que no estabas presente en mis sufrimientos perdona también mis olvidos sana mis sentimientos de culpabilidad ante ti pero que no brotan del amor sino del miedo al castigo por mis rebeldías y perdona mis rebeliones contra tu providencia al ver que permitías o tolerabas que murieran, me abandonaran o me engañaran las personas a las que yo más quería perdóname las experiencias destructivas a las que me he entregado mediante la bebida las drogas o la pornografía sáname de las ataduras contraídas a través de las técnicas de concentración mental búsqueda de soluciones a mis propios problemas en el ocultismo el espiritismo o el esoterismo invoco tu preciosa sangre derramada en la cruz por mí para ser perdonado y limpiado de mis pecados Señor Jesús que tus santas llagas sean el refugio para mi sanación ten misericordia de mí Señor te doy gracias por tu inmenso amor hacia mí restaúrame y concédeme una gracia renovada para amar y crecer en tu amor que tu preciosa sangre alimente mi corazón circule por todo mi ser y recorra mi sistema nervioso simpático para simpático consciente subconsciente inconsciente infraconsciente y supraconsciente mi sistema respiratorio circulatorio digestivo linfático endocrino endocrina afectivo inmunológico epidérmico óseo muscular mis extremidades y órganos internos para que tú los purifiques restaures sanes y liberes de toda mancha maléfica Señor Jesús me entrego enteramente a ti en cuerpo y alma memoria inteligencia y voluntad pongo en tus manos mis ideas mis sentimientos mis palabras y obras mis heridas y fragilidades mis límites mis tibiezas mis durezas de corazón y también los odios y maloquerías que me habilitan y todas mis riquezas que el fuego de tu mirada y su luz hagan de mi existencia un continuo acto de amor hacia ti con obras de ternura y de paz para todos desde ahora mi pasado y mi futuro quedan en tu corazón misericordioso y bajo la llama de amor del corazón inmaculado de María mis heridas no serán ya heridas porque tu inmenso amor la sana serán experiencias para edificar mi futuro temporal y eterno contigo acojo esta sanación y liberación que has obrado en mí gracias Jesús por haberme hecho como soy y por haberme salvado aleluya amén amén y amén ascuración del ocultismo esta debe rezarse los días domingo oración vocal para romper las ataduras maléficas surgidas de los contactos que se hayan tenido con el mundo del ocultismo en general de los que se ha hablado al tratar de la segunda puerta y que cada uno debe incluir en las líneas de puntos y aparecen en esta oración se toma el crucifijo y con él se traza la señal de la cruz según uno mismo al comienzo de cada apartado el recitado habrá de hacerse durante 30 días al menos tres veces al día te ruego padre que por los méritos infinitos de la preciosa sangre de tu hijo nuestro señor jesucristo derramado en la pasión cortes toda atadura oculta existente entre las fuerzas del mal y mi persona te pido que estas ataduras queden a los pies de la cruz de nuestro señor jesucristo y que llenes los vacíos que hayan quedado en mi corazón con vuestro espíritu que es amor para ello renuncio con toda mi fuerza a Satanás y al pecado así como toda influencia contaminación del poder de las tinieblas o haya quedado en mí por causa de aquí se debe nombrar al o las personas de forma concreta también los amuletos hechizos padecidos o prácticas de adivinación renuncio también a los espíritus de expresamente uno tras otro el nombre de la ciencia oculta así como a todo espíritu maléfico que me acose o ronde a mi alrededor te pido perdón señor por estos nefandos pecados de idolatría y te ruego que con la fuerza de tu gracia sanes mi corazón y me perdone a mí mismo y a cuántas personas me han llevado a estas acciones porque sé que me hicieron un mal cierto declaro que ese jesucristo es el señor de mi vida de mi cuerpo y de mi espíritu y te ruego que sane y reconstruya todo daño que haya quedado en mí como consecuencia de estas acciones y que te reconstruya mi cuerpo y mi espíritu calmando mis vacíos con su amor bañame señor con tu sangre y cúbreme con tu amor implora la intercesión de la santísima virgen maría de su virginal esposo san jose la poderosa protección del arcángel san miguel y de mi ángel custodio para abrirme a la ocasión del espíritu santo en mi vida a fin de que libre de toda contaminación y atadura maligna pueda glorificar al padre al hijo y al espíritu santo ahora y por los siglos de los siglos amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo seas pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión y no me dejes madre mía sin tu santa bendición que sea la de Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo amén oración a san jose o dios que con tu inefable providencia te ha dignado elegir a san jose por esposo de tu madre santísima concede te rogamos que tengamos por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra amén a san jose que vivamos una vida inocente inocente y segura bajo tu patrocinio nuestro celestial patrono san jose tú buscaste hospedaje para la santísima virgen en belén ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos amén oración de reparación y desagravio padre eterno en el nombre de jesús te pido me permita comulgar espiritualmente todas las hostias que han sido robadas el día de hoy para ser profanadas que antes que estas hostias sean tocadas pueda yo comulgar la esencia que hay ahí tu cuerpo sacratísimo y tu sangre bendita pidiéndote que vengas al refugio de mi corazón señor esta morada es indigna pero se vuelve digna si mi dios la visita y le pido perdón con su perdón le abrazo con su abrazo le beso con su beso y le amo con su amor y después deseo depositarte en los brazos de tu madre santísima para que María desagravie repare adore y bendiga tu corazón dolido por la ingratitud del hombre y entonces cuando estas hostias sean profanadas señor tú ya no estés ahí pues estás en el refugio de mi corazón permíteme también comulgar todas las hostias que han sido robadas en todos los tiempos pasados presentes y futuros hasta la consumación de los tiempos amén vamos a realizar el acto de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén dios dios padre nos amparo dios hijo nos guarde dios espíritu santo nos defienda con el velo de la santísima virgen maría seamos cubiertos ni heridos ni muertos ni presos ni cautivos ni de nuestros enemigos vencidos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el poder de dios nos valga y la fuerza de la fe la pureza de la virgen y la castidad del señor san jose amén la bendición de la misericordia que el señor nos bendiga y proteja amén que el señor haga brillar su rostro sobre nosotros y nos muestre su gracia amén que el señor nos descubra su rostro y nos conceda la paz amén y que llegue a nosotros y nos envuelva la misericordia del padre del hijo y del espíritu santo amén aleluya gloria a ti señor jesús amén